Claro, vamos impresando, sabates. Seguimos. ¿Qué más temas? El comisario Villarejo, protagonista absoluto de nuestra página de corrupción de hoy. Un momento, un momento. Has dicho la palabra Villarejo. Eso significa que tenemos que volver a sumergirnos en las cloacas del Estado. Así que sigamos las medidas de seguridad que marca el protocolo para protegernos de la toxicidad del ambiente. Vaya, esto me está ceñidito, ya lo sé. Bien, no empecéis a reiros todavía. Esperad a que ya me ponga ridículo del todo. Sí. Evidentemente estoy ridículo. ¿Pero qué queréis? Vamos a bajar a las alcantarillas. ¿Era eso disfrazarme de tortuga ninja? Ya, os advierto que el lugar al que vamos puede ser muy peligroso. Sandra, ¿te importaría a ti ir delante? Bien, por un lado, como sabéis, el comisario Villarejo está siendo investigado por su participación en la denominada Operación Kitchen, es decir, el supuesto operativo que se puso en marcha, como sabéis, desde el Ministerio de Interior en la época de Jorge Fernández Díaz. El objetivo era sustraer a Luis Bárcenas información sensible del partido a través del chofer del excesorero y al que se recompensó con dinero de los fondos reservados y un puesto en la policía. Pues bien, hoy el chofer Sergio Ríos ha vuelto a comparecer ante el nuevo juez del caso, Manuel García Castellón, y al igual que hiciera en su primera visita a la Audiencia Nacional, se ha vuelto a acoger a su derecho a no declarar. Además, este fin de semana también ha sido imputado en esta investigación el comisario Eugenio Pino, máximo responsable operativo de la policía durante el gobierno de Mariano Rajoy y considerado como el jefe de la policía patriótica, una camarilla de agentes afines presuntamente al servicio de determinados intereses políticos y que supuestamente estaba detrás de la Operación Cataluña y del informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos. ¡Qué asco! Creo que acabamos de abrir una de las galerías más pestilentes de las cloacas del Estado, la de la policía patriótica. Madre mía, hay que sanearlo todo. Esto no lo arregla ni desatranque Jaén.